Música Yo no canto por cantar ni por tener buen amor Canto porque en la guitarra tiene sentido y razón Tiene corazón y alas de palomita es como el agua bendita salga antiguas glorias y penas Aquí se encargó mi canto Como dijera Violeta Guitarra trabajadora como no lo hará primavera Que no es guitarra de picos Ni cosa que se parezca Mi canto es de los andamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpiquen las venas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las lisonjas purasen Ni las famas extranjeras Sino el canto de una lonja Hasta alcanzar las estrellas Hasta alcanzar las estrellas Ah, 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 ah Muchas gracias Mucho gusto Muchas gracias Aplausos 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 Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente siempre será cancion nueva. Siempre será cancion nueva. Siempre será cancion nueva.